¡Va Ramúa con este balón detenido! ¡Va el Chapu! ¡Centro de Ramúa al área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sale en la mitad Flores! ¡Joel Herrera! ¡Se mete Herrera! ¡El pase de Herrera! ¡Gol! ¡Gol! De Real Garcilaso vino el pase por derecha de Herrera, un centro por abajo y Benincasa en contra, termina remetiendo sobre el pórtico de Santillán de Villasanti, el Chapu, ¡Ramúa! ¡Gol! De Garcilaso llegó el tercero de penal, el Chapu, Ramúa, quien estaba siendo uno de los mejores que hacían las cosas en la caja, va a buscar el centro ahora, centro de Retamoso, pasado... ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! De Real Garcilaso, Bildoso, entró con un suspenso, colgó, terminó sombreando prácticamente a Villasanti, llega el 4 a 0, el 83, Garcilaso 4, Intiga 0, lo hizo Bildoso. A ver, vamos, como tú dices, con suspenso finalmente que se mete la pelota a la espalda de Villasanti. De Villasanti. Gracias por ver el video.